Un minuto Pero está trabajando súper bien Cuando quiere Y cuando no hay uno entero Muy bien Hombre, tenemos todavía nuestras cosas, ¿no? Pero la verdad es que no me puedo cobrar No me puedo cobrar de nada No me puedo cobrar de nada No me puedo cobrar de nada Voy a intentar Voy a empezar a cortar por el medio del círculo Ok Venga Voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!